Hola Leo, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar viendo ahora mismo para ti es tu lectura de enero 2023 Leo, espero que hayas recibido y que estés recibiendo un maravilloso 2023, que todos tus sueños se hagan realidad que lleguen muchas oportunidades a tu vida, que las sepas aprovechar vamos a hacer entonces la lectura de este mes, lectura global y vamos también a invitarte a que veas tus predicciones para 2023 predicciones sumamente importantes para ver qué viene globalmente este año y también invitarte a las predicciones de las tres bendiciones de 2023 tres regalos del cielo que vienen para ti este año empezamos, empezamos con energías generales de entonces que son energías de éxito son energías donde me dice que hay una evolución de tu persona, hay una evolución de la forma como hablas, como pides, como negocias, te vas a estar llevando mucho más por tu intuición y eso te va a hacer ver que hay cosas que a veces cuando no salen es porque hay que cambiarlas o hay que evolucionar de ello y eso es donde se va a estar acumulando tu gran éxito, tu gran victoria este mes vamos a ver también que a nivel de los temas del amor y las parejas, las cosas van a ir a veces mejor, a veces no tanto pero un tema importante va a ser el diálogo, sobre todo cuando hay interferencia de terceras personas en esta relación me dice que el diálogo va a ser sumamente importante para que sobre todo las mujeres de Leo estén bastante bien y mejor con la pareja, que en general te veo un poco diciendo bueno, si eso es lo que tú quieres, hazlo, pero en lo importante se hace lo que yo digo para quienes están buscando el amor, te veo en bonitas conversaciones con alguien que te hace sentir muy feliz con mucha estabilidad, sobre todo persona que pueda ser de signo de Tauro, que pueda ser de signo de Sagitario o algún signo de Tierra, también como Virgo Capricornio entonces, ¿qué más? yo te veo muy contenta, muy feliz con esta persona y lo único es que sí que me dice como que tuvieses que también, si te gusta esta persona y te decantas por esta persona, hay alguien que me estás dejando de lado o atrás para quienes están en relación de triángulo amoroso, relaciones ocultas va a haber bastantes momentos de este mes donde tal vez, Leo, te estés planteando dejar la relación o parar todo ahí donde lo tienes ahí donde está vas a estar constantemente pensando ¿me voy o me quedo? ¿qué hago? ¿me quedo o me voy? todo el tiempo vas a estar con este planteamiento porque yo creo que justamente vas a estar pensando que si dejo tal vez de esto que no me está funcionando puedo tener la posibilidad de encontrar algo mejor y es que las cartas me muestran en todo momento que esa es la energía predominante soltar para encontrar algo mejor en cuestiones de finanzas y de dinero tala verdad que te veo muy bien, muy contento, muy contenta y te veo con dinero que fluye a tus manos y con bastante éxito financiero en otras palabras, este mes yo no veo que te vaya a estar faltando para las cuestiones de trabajo el análisis de una propuesta que estás hablando y conversando tal vez con la empresa tuya donde estás te lleva a lograr un puesto de éxito o un reconocimiento el éxito está asegurado y también te digo hay personas de Leo que van a estar cambiándose de trabajo porque se les ofrezca un puesto mejor vámonos a ver cómo está Leo que está a la búsqueda de ese empleo a ver, Leo, ¿qué te dicen las cartas? nuevamente, una propuesta que es bastante buena para ti pero que por algún motivo no termina de cuadrarte no termina de encajarte me dicen las cartas que tal vez es porque tú no tuviste los estudios de eso o tus estudios te hacen pensar que tú deberías de estar en otro lado gran indecisión ¿aceptas la propuesta o no? vamos a ver qué haces vámonos entonces a ver a mis estudiantes que la verdad lo están haciendo sumamente bien las cosas fluyen con ellos este mes y en general todo es coser y cantar en cuestiones de la familia aquí hay un poquito de problema hay un poco de problema si estás en pareja puede ser en la pareja, en el hogar si lo que pasa es que son los padres aquí nuevamente hay problema porque yo veo unas parejas que causan mucho problema al Leo estos días y puede ser simplemente los padres que están ahí dándote vueltas y tal ni que sean tus suegros entonces aquí un poquito lo que hay que hacer es vivir la vida feliz contento, contenta sin grandes aspavientos y tratando de comunicarse de la mejor manera sobre todo de dar límites poner límites en las situaciones y decir yo te quiero mucho pero hasta aquí aguanto de aquí a ahí ya no ¿no es cierto? vámonos a ver entonces una pregunta una pregunta de sí o no para Leo a ver qué te dicen las cartas Leo Leo, Leo, Leo ok las cartas me dicen que aquello que estás queriendo tener u obtener no va a salir así esto es un no las cartas hablan de que falta información para hacer, darle otro rumbo a la cuestión o que tu elección aquello que quieres conseguir sea otra cosa angelito mío espero de todo corazón que tengas un excelente mes de enero recuerda verte las predicciones 2023 y las tres bendiciones 2023 nos estamos viendo pronto bye bye